¡Suscríbete al canal! Ok, bueno, entonces déjame nada más le hablo a Luis y nos vamos para allá, ¿eh? Ok Sí, gracias, bye Ya preparando todo para la gira navideña ¡Luis! ¡Luis! ¿Qué pasó, Alma? ¿Qué pasó, mi amor? Oye, Luis, ya me habló Elton, que ya nos están esperando para la junta sobre la gira navideña ¡Ay, Alma! Ya faltan 20 minutos, ¿no vamos a llegar? Híjole, bueno, ¿y qué vamos a mejorar, niñas? Porque acuérdate que es junta de papás Ay, pues no sé, ¿qué hacemos? Bueno, igual y como es rápido, las dejamos aquí Nada más cerramos bien la casa Ay, Luis, ya sabes que a mí no me gusta eso Yo sé, pero si no hacemos eso, no vamos a alcanzar a ir ¿Y tu papá no puede cuidar? No, ahorita no está, salió de viaje No te dije que iba a ir a Nueva York Ah, sí, es cierto, ¿verdad? No, a tu papá no más le gusta viajar Si no está en Canadá, está en Nueva York Pues sí, acuérdate que con esto de que ya le dieron la visa Pues anda para todos lados Ay, sí, viaje y viaje Oye, pues vámonos, dáblale Porque se nos va a hacer bien tarde Vámonos, además habla bien con las niñas, ¿eh? Dale, ya es bien tarde Ya sé, como siempre Bien tarde Chicas Chicas, ¿están viendo? Ay, ¿están viendo el de los niños zombies? Que les hemos dicho que no ven ese tipo de caricaturas Porque después les da miedo en las noches Sí, luego andan pensando que zombies y todo eso Oye, por cierto, tu mamá y yo tenemos que salir un ratito Vamos a ir con Leito para ver lo de la venta de boletos de la hora de teatro ¿Ok? Entonces no nos tardamos, hoy que regresamos, ¿ok? No le abran a nadie, ¿eh? Y apaguen esa televisión Ya no quiero que estén viendo esas películas de zombies Porque luego hay una que les da miedo Papá, es que se vean padres Es una película para niños ¿Sí, papá? ¿Dónde vieron? Bueno, ahí es ustedes No quiero que después anden en la noche Que es Lucie, es acostar con nosotros a la cama ¿Ok? Como quiere, cuantito, ustedes nos marcan Lo que voy a saber en nuestro número de teléfono ¿Ok? Y vamos a estar cerquita Sí, ya saben ¿Ok? Ok, venimos Bye Adiós, papá Adiós, mamá Bueno, adiós, chicas A ver, mi amor, que se los hace bien tarde Sí Como siempre Mira, ahí está la casa de las herreritas cárderas Mira, la puerta se está cerrando ¡Ajá! ¡Tenla, rápido! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Muy bien hecho! ¡Muy bueno, lo deteniste! ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Vamos! Ahorita vengo, voy al baño Fernanda, Fernanda ¿Qué? Se me ocurrió una idea ¿Qué? Y si prendemos la televisión Ok, pero aquí la prendemos Eh, ya se los vamos Ok ¡Ajá! Vamos ¿Y el currón? Aquí ¡Ay! A ver Ya se él mentioned ¿Sí? No ¡Andé, Marcela, cuenta a mí sube de los zombies akey ¡Súbele, súbele! ¿Cu ¿Qué pasa? ¿No se los van ¡Hay coinciden imbécil Pásate al laboratorio de química Ay, me anda mucho del baño Ay, me voy a dar miedo y Daniel está en el baño Ya, ese niño es Marcela Ay, escucho muchos ruidos y gritos Ya se tardó mucho en el baño Vamos, rápido Por favor, más rápido Aquí es Sí, sí Ay, mi miedo da Los homines existen Sí, ya sé Marcela Abre la pensiana Más rápido Como que Daniel hace mucho ruido en el baño Se lo escucha bien claro Y también huele bien feo Oye Marcela, ¿te hacías de un pedido? Es cierto Creo que Daniel ha comido algo bien feo Huele como animal muerto Eres muy débil Te voy a tirar bajo el barco No sirves para nada Ay, qué raro Se escucha muchos perros ladrar Y muchos ruidos en la casa ¿Qué saben estas niñas? Se seguro están comiendo Ay, ya mejor me voy Porque estas niñas van a hacer su desastre Déjame ir rápido Porque estas niñas tienen un escándalo Ay, chicas Pues que escámenlo tan Están grite y grite Es que nosotros no somos Sí, yo tampoco Entonces, ¿quién es? Que está Lo estás haciendo como un cotoro Ya sé Pero es que si se escucha Que están haciendo Les escuchaba desde el baño Miren, nosotros no Daniela Ni que fuéramos cotorros Parece que eres tú ¿Comiste algo mal? No sé Aparte algo feo ¿Qué comiste? Un frijoles, un picadillo Ay, chis ¿Qué fue hacer del 1? No fue hacer del 2 Pero ¿y alguien fue o de la de verdad? Bueno, ya vamos a sentarnos A ver la película Ok Ay, ¿cómo le vamos a hacer? Sí Sí, hay dos zombies Sí Qué miedo Con razón Escuchaba mucho de grito Si olerían feo Ay, yo les había dicho Que había un cotorro Y no me hicieron caso Ay, sí Daniela Se oyeran feo Los dos zombies Ay, ojalá que no se muestran a la casa Daniela, cierra la puerta ¡Cárselo, cierro la puerta! Oye, cierra la puerta El zombie se arriba de la cama ¡Eh, Dana! Ay, qué miedo Pensaba que era zombie Ay, mi, mi, mi Ay, Lani Dani, Dani Si se le hace la puerta ¿Verdad? No, yo le dije a Marcela Marcela, cerrase la puerta No, yo le dije a Fernanda ¿Qué? ¿Me cerró la puerta? Marcela Alguien tiene que seguir A cerrar la puerta No, Dani A mí me da mucho miedo A mí también Vamos a hacer un disparejo Sí Disparejo Ándale, Fernanda ¡Ve! Ándale, Fer, ve ¡Ve, Fer, ve! Te va a acompañar Lana Ándale Yo no quiero a mí Me da miedo Los zombies Pues Marcela Te toca a ti, Marcela Ay, es que me va a dar mucho miedo Marcela, ve, córrele Marcela, tú eres la fuerte Y la valiente de la familia Y que no sé qué ¡Ve a Dani! ¡Ve a Dani, Marcela! ¡Vamos! ¡Marcela! 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 ¿Ya escuchaste? ¡No cerraron la puerta! ¡Marcela! ¡Vamos! ¡Haztenme que las cierren! ¡Marcela! ¡Marcela! ¡Vamos más rápido! ¡Marcela! ¡Apúrate! ¡Marcela! ¡Marcela! ¡Vamos! ¡Marcela! 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 Escóndete. Alguien, alguien. Ay, qué miedo, Fernanda. Se escuchó que si Marcela gritara... Oye, sí. ¿Qué pasó? ¡Se la hacía trape! ¡Dónde, Marcela! ¡Miren aquí! A ver... ¡Sí, es cierto! ¡Se la mordieron! ¡Qué miedo, Marcela! ¡No te debes de convertir en un zombi! ¡Se la hace la puerta, Marcela! ¡No! ¡Mira, Fer! ¡No se despierte, mira! ¡No se despierta! Marcela, Marcela. ¡Hermanita, hermanita! ¡Despiértete, por favor! ¡No se despierta! ¡No se despierta! ¡No se despierta! ¡Sí, por favor! ¡No se despierta! ¡Marce! ¡Marce! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué vas a volar con tus chistes, qué? ¡Mamito! ¡Mamito! ¿Cómo están? ¡Qué bueno, me los encontramos! ¿Qué, qué pasó? Ayúdenos, por favor. Ayúdenos. ¿Por qué están nerviosos? Lo que pasa es que las niñas se convirtieron en zombies y hay dos zombies también allá adentro. ¡No se preocupen! Nosotros traemos la fórmula anti-zombies. ¡Ay, qué bueno! ¡Mirad más! Aquí está la fórmula ya preparada. ¡Ay, qué bien! Bueno, entonces, ¿les abro el portón? Ok. ¡Abráse el portón! Ya llegaron los refuerzos. ¡Mira, ha habido la patrulla! ¡Sí, muy bien! ¿Vivieron refuerzos? ¡Abráse aquí, señor Oficial! ¡Ayúdenos! ¡Oficial, ayúdenos! ¡Oficial, ayúdenos! ¡Oficial! Es que ellos tienen miedo por los zombies. Bueno, somos preparados para los zombies, ¿verdad que sí? ¡Claro que sí! ¡Vamos, sacan patitos! Bueno, pues, a enfrentarlos. Ok, vamos. Con mucho cuidadito, a vos. ¡Tú haganos a los zombies y yo a las niñas! ¡Y yo les doy paquete yo! Con cuidado, que no los vayan a morder. ¡Ten cuidado, bandito! ¡Esos zombies mueren más fuerte que un agente de tránsito! ¡No, pues entonces está bien difícil, eh! ¡Ajuzados! ¡Ten cuidado, voy a abrir el portón! ¡Acá, ahí! ¡Yo te tengo las niñas y con los zombies! ¡No, que sí! ¡Prepárense para pelear, nos vamos a hacer tránsito! ¡Claro que lo pelear! ¡Muy bien! Pero tienes que agarrar a las niñas para darle la pósima ¡Córrele, agárrala! ¿Dónde están? Niñas, reacciones ¡Muy bien! ¡La pósima! ¡No la sueltes! ¡No la suelto! ¡Te la suelto mucho la pósima! ¡Ahora sí! ¡Muy bien! ¡Ahora sí, Zofi! ¡Tómate esta pósima! ¡Muy bien! ¡La otra! ¡La otra! ¡Estoy mediante el ninja! ¡La última! ¡A la más fuerte! ¡Por favor! ¡Mira las caras que hace! ¡Mira! ¡No puede ser! ¡Está haciendo bizcoz! ¡Ay, pañito! ¡Apúntate! ¡No! ¡No quiero! ¡No puede ser! ¡No voy a hacer levantar las manos y caminar como Chacito, ¿ok? ¡Aquí, Evo! ¡Ahí va! ¡La pósima! ¡La pósima! ¡Aaah! ¡Tómate, tómate! ¡Muy bien! ¡Vamos a esperar el día de efecto, Evo! ¡Sí! ¡Ay, no enseño qué! ¡Chacan mis nervios! ¡Chacan mis nervios! ¡Chacan los míos! ¡Chacan los míos, manito! ¡Y los míos también! ¡Aaah! ¡No, no dije! ¡Se voy a vengar de ustedes! ¡Vuelve! ¡Vas a vengar! ¡Si aquí ya no van a regresar! ¡Sí! ¡Háblale una patrulla! ¡Páñenla! ¡Páñenla! ¡Váblale! ¡Vámonos! ¡Ahora sí con todo! ¡Vámonos! ¡Me saludan a las ducahuetas! ¡Oye, ay! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Sí funcionó la opusima! ¡Ja, ja, ja! ¡Chacamos! ¡Niñas, ya regresamos! ¡Sí, ya están normales! ¡En serio que acá en frente! ¡Ay, chicas! ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias! Y no se preocupen de los zombies, los sacamos a patadas, ¿verdad? ¡Sí! ¡Y decidimos que nos saludaran a las ducahuetas! ¡Bueno! ¡Gracias, Manito! ¡Ok! ¡Vamos a su servicio! ¡No vuelven a marcar! ¡0800-NASI-ZOMBI! ¡Pues muchas gracias a nuestro amigo Manito! ¡Bravo! ¡De Manito y Pascarín! ¡Sí! ¡Para que lo sigan en su canal de YouTube! ¡Gracias a Manito, pudieron los niños regresar a la normalidad! ¡Sí! ¡Claro! ¡Con el antídoto! ¡Y así se sienten mejor! ¡Sí! ¡Órale! ¡Qué presión! ¡Qué presión! Y si quieren seguir viendo zombies, no se lo pierdan por este mismo canal y a la misma hora. ¡Compañeros, ya comieron! Y no se pierdan próximamente más capítulos como estos, porque ahora es Halloween. ¡HALLOWEEN! ¡HALLOWEEN! ¿Y dónde te podemos seguir, Manito? ¡Claro! ¡En nuestro canal de YouTube, que es Manito y Mascarín TV! ¡Manito y Mascarín TV! ¡El canal de YouTube de los Manitos! ¡Porque está... ¡Buenísimo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y los meñiques de la casa! ¡Los meñiques de la casa! ¡Con el musical Salvemos la Navidad! ¡Santa ya está preparado para repartir regalos! ¡Se parte de la historia! ¡Y venzamos juntos al malvado Grincenzo! ¡Mi nombre es Grincenzo y voy a acabar con la Navidad! ¡Bailarines! ¡Show de nieve! ¡Santa Claus! ¡Duendes y mucho más! Guadalajara, 3 de diciembre Monterrey, 11 de diciembre Ciudad de México, 18 de diciembre Link de compra de boletos en la descripción del video ¡Salvemos la Navidad! ¡No te la puedes perder! ¡Gracias!